qué es muchachones bueno mi gente estamos viendo parte de la inundación aquí en el pino la vega mi gente bueno aquí en el barrio donde guau que fría esta agua pueden ver aquí aquí se le metió el agua a todo el mundo mi gente de dónde salió este maje díganme ay 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 vean mi gente esto es un callejón vean para allá y ustedes qué es lo que es qué es lo que pasa aquí pero mucha agua mi gente en ese local este es el local de donde se va ooooh ya y 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 esto es un brazo de mar y bueno fue buena agua si duraron un par de horas que decirle todas estas casas están full de agua full de agua hoy no se duermen en esta zona ya ustedes saben no se duermen porque es un río esto es un río totalmente no se duermen en esta zona yo me me cuando se desil yo me se desil